¡Suscríbete! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Con los reyes del sentimiento! ¡Bella guagateca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Compadre Manuel, que goza más buena Bailar apretado, como mujer ajena Compadre Manuel, que goza más buena Bailar apretado, como mujer ajena Alguien del marido, alguien de la novia Con un solo tiro, y mata a los dos Alguien del marido, alguien de la novia Con un solo tiro, y mata a los dos Alguien del marido, alguien de la novia Con un solo tiro, y mata a los dos Alguien del marido, alguien de la novia Con un solo tiro, y mata a los dos Alguien del marido, alguien de la novia Eso, eso, ahí para mi compadre Manuel Pero como mujer ajena Huerta, huerta ¡Eso! ¡Eso! Alguien del marido, alguien de la novia Compadre Manuel, que goza más buena Bailar apretado, como mujer ajena Compadre Manuel, que goza más buena Bailar apretado, como mujer ajena Alguien del marido, alguien de la novia Con un solo tiro, y mata a los dos Alguien del marido, alguien de la novia Con un solo tiro, y mata a los dos Compadre Manuel, que goza más buena Bailar apretado, como mujer ajena Compadre Manuel, que goza más buena Con un solo tiro, como mujer ajena Alguien del marido, alguien de la novia Con un solo tiro, y mata a los dos Alguien del marido, alguien de la novia Con un solo tiro, y mata a los dos Vuelva allá, vuelva allá, vuelva allá Sabrosa, eh Somos meña guagateca De Guatemala Música 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 sigue a través de producciones torres en vivo a los amigos allá en la unión americana visualizando esta noche eso a través de san antonio super estéreo y estéreo pasuqueña las No es que se cae la cosecha de mujer No es que se cae No es que se cae la cosecha de mujer No es que se cae la cosecha de mujer Nunca se acaba la cosecha de mujer Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba de comprar Eso, eso compadrito Nunca, nunca se acaba de comprar Y esta Estéreo Pazuqueña A nuestra gente en Aguacatá Somos de cariño, buenas noches Música Música Se acabó el maíz Se acabó los frijoles Se acabó los cebollos Se acabó los tomates Se acabó la sirvea Se acabó la papaya Se acabó el melón Se acabó la sandía Se acabó la cosecha de mujer Se acabó la cosecha de mujer Se acabó el maíz Se acabó los frijoles Se acabó los cebollos Se acabó los tomates Se acabó la sirvea Se acabó la papaya Se acabó el melón Se acabó la sandía La cosecha de mujeres No se acabó 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 la Música Música Hemos comprecido Hemos comprecido A las peticiones En esta una fiesta Amigos Acá pueden nos sugerir Hice Jorge Con placer Con homenaje A Fidel Funes Atentamente La sociedad Ya viene para complacer También Hice Jorge Con placer Con cuatro temas El amor fracasado Cuatro caminos Veinte años de prisión Y el saxofón de oro Para complacer A la directiva Eso ya vendrá Para complacerles Esperamos que Las disfrutando Eran eso Amigos Amigos Quienes Por cierto Nos acompañan En esta oportunidad Que gusto Estar acá con ustedes Siempre saludo A la familia De John Argueta Familia De la presidenta Ingrid Argueta También A la familia Martínez Familia De Santiago Martínez Amigos Amigos Quienes Quienes Se encuentran Acá en Guatemala También Allá en la Unión Americana A través de Proyecciones Torres Mi gusto Mi gusto Poderles Salar Mira música Para complacerles Somos Imeya Guagateca Y complaciendo Con el saborcito De siempre Recordando el sabor Primaveral de Guatemala Y de siempre Para complacerles Música Música El famoso clavel que me dio a San Francisco no tiene nada Yo la quise tener pero se margitó que lo regala El famoso clavel que me dio a San Francisco no tiene nada Yo la quise tener pero se margitó que lo regala Música El famoso clavel que me dio a San Francisco no tiene nada Yo la quise tener pero se margitó que lo regala Música 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 El famoso clavel que me dio a San Francisco no tiene nada Música 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 Y decirte de la mente que te quiero Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire Ni tampoco te pondré el letrero Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Te aseguro, muñequita de mi vida Pa' mi madre te juro que me muero Ay, como será, como será Tu bella, cuacateca La que sigue sonando Para toda tu apra No te ofrezco una casa en el aire Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire Ni tampoco te pondré el letrero Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Te aseguro, muñequita de mi vida Por mi madre te juro que me muero Oye, chula Oye, chula Yo no te ofrezco una casa en el aire Un corazón puro, corazón Con Saora, cuacateca Música Música Pero te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire Ni tampoco te pondré el letrero Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Yo te aseguro, muñequita de mi vida Por mi madre te juro que me muero Música Eres una blanca, palomita Eres un bravo en la solita Me gusta su pensión Toma en mi que si eres tan bonita Me gustó, palomita Si necesitas ya tengo Yo podría ser lo que tú quieras Mi querida, palomita Mi cariño, mi pasión Si ya no querías volar solita Mi querida, palomita Te da tu corazón Mi palomita, mi palomita Que buena, palomita, sin descazar Te amo, quiero volar solita Mejor visitar su palomita Mi palomita, mi palomita Que buena, palomita, sin descazar Te amo, quiero volar solita Mejor visitar su palomita Que buena, palomita, sin descazar Eso, cantarillo, para mí Mata, palomita ¿Dónde andas? 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 Eres una blanca, palomita Que se muera solita Te busca tu pechón No me dejo ser esta monita Ni no es tú, palomita Si me siento en el calor Yo podría ser lo que tú quieras Mi querida, palomita Mi cariño, mi pasión Si ya no querías volar solita Mi querida, palomita Te daré mi corazón Mi palomita, mi palomita Que buena, palomita Tienes que hacer Si ya no querías volar solita Mi corrisita, su palomita Mi palomita, mi palomita Que buena, palomita Tienes que hacer Si ya no querías volar solita Mi corrisita, su palomita Óyelo Es el sabor de siempre Mira, botanqueca Sabra, solita Ay, amor ¡Gracias! 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 Es la única original La Guacatango de Hueterano En la Guagateca Hemos complacido a los amigos de la sociedad en esta oportunidad También dice que vamos a complacer con el tema Dale vieja, música merengue Que nos sugieren en esta noche Ya viene, ya viene para complacer Que nos encanta complacerles Siempre saludos con eso para la familia de León Argueta Familia de la presidenta Egrid Argueta Saludos también a la familia Martínez Familia de Santiago Martínez Les deseamos Lo mejor para cada uno de ustedes Amigos, esperemos que la disfruten En esta oportunidad A través de los diferentes medios De comunicación, que por cierto hoy nos acompañan A través de San Antonio Superstereo HD De Estereo Pazuqueña La Princesa de los Éxitos Y a través de Producciones Torres En vivo, llevándole Estas actividades en esta oportunidad Saludos para todos, para todos los amigos Ya vendrán los saludos amigos Ya en la Unión Americana, ya en unos minutillos Vendrán los saludos Mucha paciencia, ya vendrán los saludos En esta hora tan especial De fiesta Saludos que por cierto nos ingresan A nuestra bandeja de chat En esta oportunidad Ya vendrán en esta hora tan especial De fiesta Viene Música para que placer Le da música merengue Algo para que placer En esta hora tan especial De ir a la noche Que sabor, que sabor mami Ahí complaciendo Vamos a darle peticiones Para los amigos de Irlanda La noche salí con mis amigos Estuve en descontrol Le doy como a la noche a los tragos Y sin querer tome demasiado Y en mi tipo siete a mi casa Ya me quemaba el sol Ay, mi mujer pegando en la puerta Ella pendiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Que habla tipo doce y treinta Cuanto pica el hambre Dale vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Que habla tipo doce y treinta Cuanto pica el hambre La noche salí con mis amigos Estuve en descontrol Le doy como a la noche a los tragos Y sin querer tome demasiado Y en mi tipo siete a mi casa Ya me quemaba el sol Me vi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Que habla tipo doce y treinta Cuanto pica el hambre Dale vieja, dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Que habla doce y treinta Cuanto pica el hambre Dale vieja, dale Gonzana Gonzana Somos Imeñácuacateca Que suena Para ti Dale, deja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, ya de tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale, deja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande, ya de tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Dale, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Ok familia, la música sigue, somos la misma familia de siempre Eso lo agradezco para la familia de Leon Argueta La familia de la presidenta Ingrid Argueta Eso, buenas noches Ahí para la familia de Ixcoy Buenas noches compadre Ahí para la chica de Pulauá Eso, para la chica de Los Ángeles Ahí para todos los amigos de la Unión Americana Para Iván Vicente Para Antonio Rojo Rojo Para todo el grupo de fans que tenemos acá Buenas noches Ahí va Pony Chanash ¿Se siente el gallo y no lo siente? que se lo matan, que se lo matan, que se lo matan. Que se lo matan, que se lo matan, que se lo matan. Que se lo matan, que se lo matan, que se lo matan, que se lo matan. Que sabor, que sabor. Música Que se lo matan. Música 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 Música